hola qué tal amigos bienvenidos a hacer tú este programa que fue creado para todos para hablar de inclusión desarrollo humano y de muchos temas que nos interesan a todos y hoy tenemos un programa sumamente especial estamos de manteles largos y bueno quiero presentar rápidamente porque tenemos muchos invitados y tenemos que aprovechar el tiempo y rápidamente voy a saludar a mis hermanitas queridas ali cómo estás cómo te va mi querida gabi muy muy contenta la verdad de estar aquí tenemos un tema maravilloso un evento maravilloso y estoy muy contenta si está padrísimo nos encanta mi querida lu que anda por la pachuca cómo estás mi querida bien aquí con los fríecitos de la bella airosa pero muy contenta de recibir a nuestros invitados que la verdad nos van a hablar de algo que está padrísimo y que a todos nos va a interesar y que hay que apoyar hay que apoyar este tipo de eventos que ahorita les vamos a platicar oye si es que está súper interesante porque además este tipo de eventos se tienen que multiplicar se tienen que difundir y la verdad es que a muchas personas lo tienen que conocer yo verdaderamente llevo 30 años trabajando con personas con discapacidad y es la primera vez que veo un evento de esta magnitud de esta profesionalización de todo lo que están armando este grupo de personas tan talentosas que no podemos lamentablemente platicarles de cada uno de ellos todo lo que han hecho en su vida porque pues ahí se nos va todo el programa ya los estaremos invitando uno a uno para que nos cuenten sus historias de vida y todos los logros que han tenido pero hoy vamos a hablar acerca de un evento que es un concierto incluyente eso nos encanta y bueno primero quiero presentar a Fermín Ponce León él es el presidente de la asociación civil inclusión con equidad es un hombre que pues obviamente ha trabajado mucho por el tema de la discapacidad en el 2019 pues recibió el premio juventud por el mérito cívico y labor social y también es el fundador del programa letras habladas encantada de tenerte el día de hoy mi querido Fermín bienvenido bien bien muy bien muchísimas gracias todo bien por acá es para nosotros un honor hablar de inclusión con equidad con ustedes y contarles un poquito de nuestro primer recital del piano al braille concierto con causa en el cual para nosotros es padrísimo hacer una combinación un ensamble de personas con discapacidad y sin ella en el cual tenemos a un brillante pianista sin discapacidad a una chelista con discapacidad y que creen lo más interesante que tenemos a personas con discapacidad leyendo en braille declamando diferentes poesías lo cual es algo extraordinario porque estamos haciendo una intervención en producción de cultura en donde participan personas con discapacidad y sin ella no sólo como consumidores del artesino como productores de arte entonces para mí eso es extraordinario yo creo que tiene un poquito que ver con con esas ansias de producir arte porque bueno yo estudié otra licenciatura por las aves de la vida pero bueno como activista social me ha llevado a presidir esta ac que es donataria autorizada y a través de ella estamos haciendo mucho trabajo mucho trabajo con gente profesional con gente que que trae talento que quiere mostrarle al mundo una forma diferente de hacer cultura y en eso estamos trabajando lamentablemente yo no estoy en escenario pero estoy en la parte operativa de llevar a cabo este proyecto maravilloso y me siento muy feliz de tener a estos grandes artistas con discapacidad y sin discapacidad yo como activista con discapacidad visual congénita de nacimiento siempre defiendo este tema de la combinación de la colaboración de personas con discapacidad y sin ella siempre trabajando hombro a hombro es decir siempre creo que la participación activa de las personas con discapacidad al lado de personas sin discapacidad muestra lo enriquecedor que puede ser un trabajo en esta sociedad que justamente está buscando que cada día sea más inclusivo inclusiva entonces creo que nuestra ac inclusión con equidad en ese sentido está dejando una huella muy importante porque este proyecto surge de algo de un semillero que para nosotros es algo maravilloso también que se llama garra azteca un semillero de corredores con discapacidad gran nombre me encanta la garra azteca pero que creen que garra azteca justamente es una comunidad maravillosa en la que se congregan personas con discapacidad y sin ella en la que algunos como víctor nuestro pianista es justamente guía de corredores con discapacidad y maricarmen nuestra chelista corredora con discapacidad aparte de chelista no ¿Qué te parece si presentamos a víctor vamos a leer un poco de su biografía que es bastante extensa pero para presentarlo bueno víctor guzmán salazar es originario de la ciudad de méxico realizó estudios musicales en el conservatorio nacional de música ha tocado en el auditorio blas galindo en la casa del lago pues bueno fue ganador además del primer lugar de su categoría en el concurso interno de piano del conservatorio nacional de música en 2013 y pues ha recibido clases magistrales de alexandro pachkov robert lembaumer y bueno pues una serie de de trayectoria tremendo y por ahí nada más para rematar ha sido acreedor a la beca de la uam de limba y de la fundación gigante por excelencia académica estamos muy contentos de tenerte aquí muy contentos hola muchas gracias por recibirme también estoy muy contento de estar aquí muy feliz bueno pues yo como pianista mexicano dentro de realmente llevo llevo poco tiempo desde que he empezado mi trayectoria en comparación a otras trayectorias como la de maricarmen por ejemplo entonces para mí es algo muy importante realmente es el primer recital que hago de esta forma hace dos años que tengo contacto con garras teca aproximadamente dos años ya y ahí fue donde conocí a maricarmen no entonces fue donde me di cuenta haciendo reflexión sobre la cultura no sobre lo que es la cultura yo como músico pianista clásico pues soy un agente cultural y me di cuenta que en realidad pues la cultura tal vez la estamos como las obras grandes obras de arte o la gran cocina o todas estas cosas que son tal vez muy llamativas pero en realidad la base de la cultura creo yo está en cómo nos tratamos los otros que también cuidamos y empatizamos con las personas que tenemos a un lado las necesidades que tienen las personas que nos rodean entonces cuando me di cuenta de esto me di cuenta que en México pues todavía queda un poco de ver en el circuito cultural institucional cultural de las la oferta para que la oferta incluyente que se tiene que tener entonces esta propuesta para mí representa un primer esfuerzo de llevar algo de calidad algo que realmente es la cultura que nos merecemos todos en conjunto así tengamos yo creo que esto va a mejorar la cultura tanto para las personas con discapacidad como las personas sin discapacidad porque el esfuerzo de empatizar con todos nos beneficia a todos creo yo me parece increíble Víctor y creo que eso justamente es el lenguaje que nos une a todos la música no tiene fronteras y bueno estamos platicando con nuestros amigos de inclusión con equidad civil asociación civil y pues nos están platicando acerca del primer recital inclusivo del piano al braille una una experiencia que me parece extraordinaria queridas de ventas no sé cómo lo ven ustedes donde se pueden unir talentos tan grandes de personas con discapacidad y personas sin discapacidad y esta experiencia me parece extraordinaria porque si es como el modelo que tenemos que seguir de la inclusión de las personas con discapacidad no tenemos que como que separarlos no sino finalmente finalmente esto es la inclusión no tenemos que hacer algo especializado grupos especializados talentos especializados acciones especializadas sino exactamente pues convivir como debe ser la naturaleza como lo ven a mí me parece extraordinario como comentaban en un inicio la verdad es que esta es la verdadera inclusión en donde participan participamos de manera equitativa donde ambas ambas tanto personas con discapacidad como sin discapacidad podemos mostrar nuestros talentos y en donde todos somos iguales esa es la realidad todos somos iguales y la verdad me parece un proyecto maravilloso y qué te parece si por ahí vamos presentando a maricarmen para que ella también nos pueda platicar un poquito maricarmen bienvenida platícanos un poquito de déjeme nada más presentarla voy a leer rapidísimo su semblanza para que tengamos todos un poco la idea de con qué artista estamos tratando este tiene estudios musicales del conservatorio nacional de música de la escuela de perfeccionamiento de vida y movimiento lingio listli fue miembro y coprincipal de la sección de violoncelos de la orquesta carlos chávez bueno además es eh recibió la beca dos mil uno de la beca del ponca se presenta además en diferentes ensambles como lo son grafitón arteria y cíguatl y tiene tres cd así que si la quieren buscar ahí para escucharla está tremendo y en dos mil diecinueve publicó el libro autobiográfico mirar mirándome y en dos mil veintiuno publicó una segunda edición del mismo además en dos mil diecinueve el cineasta sergio morquín hizo un documental sobre su vida y pues además hace cuestiones de escultura escritura pintura maricarmen qué gusto tener tan grande como tú aquí en el programa pues el gusto es mío gracias por la invitación y pues la verdad estoy muy contenta de participar participar en este concierto pues bueno yo siempre me ha gustado mucho correr y pues me integré al equipo de garras teca el año pasado después de la pandemia como que bueno más bien en la durante la pandemia estuve medio pasiva con esto y me integré el año pasado y conocí bueno todo el equipo son geniales es un equipo súper solidario entre entre atletas con discapacidad y los guías bueno es así el puro cotorreo divertido y entre este cotorreo pues y me tocó un día dejarme guiar con Vic por Víctor y pues me encantó que es pianista y pues bueno esta idea de tocar juntos se pues se consumó ahora en este recital digo yo yo me pegué porque originalmente originalmente le iba a tocar solito pero dije yo quiero tocar me apunté y estoy muy feliz además de tocar con este objetivo de poder juntar fondos para nuestro equipo que muchas veces la verdad hace falta como para poder y pues hacerlo pues hacerlo de óptima forma no lo que hacemos y pues entonces estoy muy muy agradecida y feliz de poder estar en esto realmente es una gran iniciativa la verdad es que este modelo se debería de replicar en pues no solamente para la cuestión de del arte sino para pues para todo para todo en realidad no siempre tener incluso en las cuestiones de de trabajo pues siempre tener a la mano a una persona que nos pueda apoyar y que sea una real real inclusividad en todos los en todos los medios incluso en incluso en el transporte en todo la verdad que me parece fabuloso y si nos quieren platicar un poquito más aparte de pues bueno por ejemplo Mari Carmen pues cuál es cuál es tu experiencia en este en el ensayo que has tenido con Víctor cómo ha sido acoplarse digo la música como bien dice Lina es universal y es maravillosa pero cómo ha sido esta parte de integrarse ustedes dos Víctor y Mari Carmen pues si quieres tú Víctor y luego yo bueno de entrada para mí fue maravilloso tener la fortuna de de tener a Mari Carmen en el recital eh como decía inicialmente pues iba a tocar nada más yo pero esto era porque bueno es un recital a beneficio entonces eh pues todos los los fondos todo lo que se reúna las ganancias van a ser en beneficio de de Garra Azteca de nuestro querido equipo entonces eh pues eh pues realidad yo lo empecé con una y si te va pensando bueno me da un poco de pena ir como con otros eh colegas y decirles tocarías de gratis ¿no? simplemente tratar de empezar yo por ahí y una vez que Mari Carmen se enteró de esto sin dudarlo se quiso sumar y para mí fue pues como haberme ganado la lotería porque eh la la toda la experiencia que ella ya tiene todo lo lo los conocimientos que ha tenido que tiene son son tremendos eh eh musicalmente hablando he crecido muchísimo en los ensayos gracias a a la forma en que ella eh en que ella me recibe la la he hecho para mí ha sido una experiencia única porque nunca he trabajado con alguien que sea tan cálida a la manera de 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 ensayar es como si todo el tiempo que estamos estamos tocando es como si se siente una un abrazo un cobijo maravilloso y pues realmente para mí es una oportunidad completamente única y y y justo eh una vez que fuimos armando todo todo el el programa eh y que ya miembros del equipo que van a ser quienes van a recitar los poemas y que ya los ya los lo oímos todo ya ya sé como que van a que van a nos van a contar eh pues terminamos haciendo este maravilloso programa donde sí se siente la expresión del equipo cada uno tiene una personalidad distinta cada uno va 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 a aportar cosas muy diferentes eh eh puntos de vista muy distintos y eso lo hace realmente rico yo yo empecé con una idea como yo empecé con una idea como vamos yo voy a tocar solito y esto creció de una forma que no me pude imaginar para bien de una forma maravillosa oye eso está está padrísimo porque la verdad es es como una la manifestación artística de la diversidad y una celebración de la diversidad y de la inclusión así que eh los felicitamos enormemente y bueno ahora sí Maricarmen cuéntanos cómo ha sido tu experiencia ya tenemos un minutito antes de irnos al al corte pero sí cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en este ensamble y en en este ejercicio que que va a terminar en en este en esta experiencia tan maravillosa que nos van a brindar sí pues bueno yo estoy feliz de estar tocando con Víctor digo yo solo sabía que era pianista pero pues el día que lo escuché dije ah yo quiero yo quiero tocar con Víctor y pues ha sido muy bonito como dice él eh estos encuentros para ensayar de verdad se han convertido en sesiones amistosos muy padres de pues de convivencia de colaboración de no sé yo cada que pensaba yo con él me pongo muy feliz porque más allá de lo que sea la música nos hermana y y es para mí un goce esto sí así es que va a estar padre la verdad recomiendo mucho y además con garras teca esto es muy importante que lo destaquemos porque este evento va a ser para beneficio de garras teca entonces ahora sí cuéntenos muchachos señorita expertos músicos artistas cuéntenos cómo va a estar este evento cuándo va a ser dónde va a ser cuánto va a costar quién puede ir todo cuéntenos todo 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 para que tomemos bueno si les parece bien les puedo contar un poquito sobre el programa son esas de música clásica el repertorio clásico de los tales como chopin debius y rachmanino entre otros entre otros grandes compositores que vamos a estar interpretando va a estar intercalado con lectura de poesía de parte de miembros del equipo y alguna poesía pues en el caso de maricarme de su propia autoría y otras poesías que están que son el sentir del equipo cada quien escogió que de los que los que van a pasar cada quien escogió cosas que sienten que quieren quieren decir en ese en este foro en este en este evento que vamos a tener y bueno el evento va a tener lugar este sábado 14 de octubre a las 12 pm el costo del boleto está en 250 pesos por por boleto o tenemos una promoción de 2 por 400 pesos y los boletos los pueden adquirir mandando mensaje directo a nuestras redes sociales ya sea las de carra azteca así encuentran en instagram y en facebook también inclusión con equidad si no me equivoco también en instagram y facebook así inclusión con equidad o a mi cuenta personal de músico victor guzmán punto pianist en instagram y en facebook me encuentran como victor guzmán salazar también hemos habilitado un par de números de teléfono por whatsapp que les podemos compartir un poquito más adelante para que sea más fácil y bueno así es como pueden adquirir los boletos incluye una una pequeña degustación de una bebida al final pero la verdad es que ya no estoy muy seguro creo que por ahí para mí nos puede dar el dato eso del final y bueno pues esperamos verlos estaremos empezando a las 12 en punto y pues que nos acompañen tener un lindo sábado allá con todos ustedes y bueno esto va a ser en el poro lenin que se encuentra en la calle de mérida número 98 en la colonia roma norte muy cerquita del parque pushkin de la estación de metrobús pushkin y del metro cuauhtémoc creo que acerca también verdad que más pues bueno va a ser a la hora del eclipse o sea que tiene un buen augurio de este este concierto maravilloso bueno y además de todo que que enorme celebración poder integrar incluir a personas con discapacidad personas sin discapacidad y que el público también pues esté compuesto de esta diversidad también obviamente abrimos toda esta invitación a las personas con discapacidad de sus familias y creo que es un un evento que no se les olvida absolutamente nada porque va a haber música va a haber poesía va a haber tomadita va a haber plática va a haber amor va a haber entrega va a haber donación va a haber va a haber de todo caramba nave de eclipse o sea es único además de todo entonces tenemos que tenemos que aprovechar esta enorme experiencia que nos están dando y de verdad pues estamos seguros que ustedes van a ser el parteaguas de muchas experiencias semejantes o que ustedes mismos las van a repetir para que todos podamos aprender de ellas y podamos aprender desde un punto de vista muy estético artístico armonioso y amoroso de la inclusión que a veces nos cuesta tanto trabajo aprender y hacer en la vida cotidiana así que que los felicitamos mucho como ves ali tú tú como hermana de una persona con discapacidad hindú tú también como una persona con discapacidad me encantaría que que nos dieran su opinión y que cerraran este este programa con lo que ustedes piensan yo les puedo decir que mi hermana ama la mujer que que escucha música todo el tiempo es algo que que pues le encanta verlo en vivo orquesta sinfónicas jazz lo que sea le encanta porque le nutre es como una obsesión que tiene y ella por ejemplo aunque aunque ve en una pantalla los vídeos cuando escucha la música pues anda buscando dónde está la imagen siempre quiere ver quién toca es maravilloso y sobre todo pues es una manera de unir a la familia y además el repertorio que traen es bellísimo bellísimo sí lo la verdad es que se agradece muchísimo estos espacios y la yo bueno en mi experiencia yo alguna vez canté con una orquesta y la verdad es como músico es increíble la interacción con la gente con pues con los músicos y y el que haya esa apertura para con nosotros la verdad se agradece muchísimo y pues no sé si quieras agregar algo más firmín muchísimo gusto para nosotros es importantísimo como inclusión con equidad asociación civil promover este tipo de eventos porque es a través de la cultura del arte que hacemos visible la actividad de las personas con discapacidad nosotros como ong donataria autorizada hoy en día tenemos alianza con el semefi el centro mexicano de la filantropía mencionó lo anterior porque acabamos de acreditarnos en en institucionalidad y transparencia lo cual es muy importante porque yo invito a la comunidad en general sin discapacidad a que se asome a este gran evento del sábado y vean esta interacción de personas con discapacidad y sin ella haciendo cultura para el consumo en general de la sociedad mexicana que conozcan esta parte estas habilidades de las personas con discapacidad para nosotros es fundamental porque estamos haciendo cumplir el artículo 30 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la onu que en su artículo 30 defiende el derecho a la recreación el esparcimiento y la cultura en ese sentido nosotros como ong hemos organizado viajes inclusivos turismo inclusivo etcétera pero hoy hacerlo más desde el arte desde la parte estética para mí me pone la piel chinita porque pues bueno yo eh soy me considero que no sé ni que soy pero bueno trato de ser activismo de ser músico por ejemplo entonces eh oír a estos talentos para mí me mueve todo el piso no y entonces los invito a que a que estén en este evento no este sábado 14 eh así es que eh bienvenidos todas y todos eh población en general no falten y acérquense a a la inclusión jugando desde el arte y la cultura y digo jugando porque mucho hablamos desde los formalismos eh jurídicos académicos de la inclusión pero vamos a jugar a la inclusión desde el arte y la cultura muchísimas gracias y además desde la música clásica fermín tenemos a alan pingarrón por ejemplo uno de los grandes cantantes de ópera de este país que 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 además es apasionado de ir a escuchar la música a bellas tardes todo el tiempo lo estamos viendo eh en en la sala o lindio listli en este la en este la la verdad es que tenemos un acercamiento maravilloso y cada vez veo que somos más inclusivos en este tipo de conciertos y eso a mí me alegra mucho pues enhorabuena chicos les eh merecemos eh que les deseamos lo mejor de este mundo sabiendo que les va a ir súper bien recuerden este sábado foro Lenín Mérida 98 Roma Norte el eh evento del piano al braile vamos todos vamos ya y esperamos verlos muy pronto a ustedes para que nos digan cómo nos fue y cuál es la secuela de todo esto que están haciendo vale ahí nos vemos y y y y y y y